El Ministerio de Vivienda en lo corrido de este gobierno ha entregado entre diciembre de 2011 y abril de 2012 más de 900 títulos de propiedad a igual números de familias en el sector de La Chihuahua, al sur de Bogotá. Con esto se llega a más de 3.000 títulos entregados en la capital desde el comienzo de este programa. Desde el 2009 hemos venido trabajando de la mano del distrito, la gobernación y la comunidad para sacar adelante el programa nacional de titulación. Los habitantes más vulnerables de la capital del país, que habitan en 10 barrios de la localidad Rafael Uribe Uribe, parte de Usmue, han sido los más beneficiados. Pasaron de ser ocupantes ilegales por más de 25 años a ser propietarios de sus viviendas. Pues es una satisfacción muy grande. Después de 26 años luchando por este título, hoy me siento propietario. Significa que soy la nueva dueña de la casa y que tengo muchos beneficios porque puedo hacer cualquier negocio sin ningún inconveniente. Gracias a Dios nosotros ya podemos pedir un subsidio y algo que ya es fijo y para dejarle algo a los hijos. Algo que veníamos luchando hace 20 y pico de años y que en verdad hoy se convierte en una realidad. Las garantías que otorgan los títulos de propiedad se suman a las alegrías de estos hogares beneficiados. Ya las familias cuentan con una seguridad jurídica sobre el estado de su predio. Al igual que Bogotá, más ciudades capitales y municipios del país pueden hacer parte del programa de titulación y así acceder a beneficios para las administraciones locales. Por una parte se les está aumentando la base catastral, lo que les implica que al año siguiente de que ingresa el predio, formalizamos el estado del predio, el municipio podrá aumentar sus ingresos fiscales. Los alcaldes interesados en vincularse con el programa de titulación pueden comunicarse a la línea gratuita nacional 018-091-5060. ¿Preguntan ustedes a la locomotora de vivienda ahora con este título? Sí señora, con todas las ruedas.